Música Vive mucho sal, pastor de los laureles Música Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huervanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero puse que en el mundo no tenía padre Soy huervanito y esa suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero puse que en el mundo no tenía padres Soy huervanito y esa suerte me tocó Música 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 Música